ah y que onda gamer saludos a todos y bienvenidos estamos en un vídeo más de pal world vamos a pelear contra el primer jefe que es el jefe del sindicato rain en realidad este jefe es parte todavía del tutorial pero la verdad es que es un jefe que aguanta mucho así que bueno vamos a pelear con él es el primer jefe como tal del juego porque ya he vencido a un que se podría decir un jefe pero que es un jefe de los que andan en el mundo que es este chile que ahí en el mapa te aparece como una criatura especial que es un jefe ya lo ven sí pero jefe jefe como tal el primero es el del sindicato rain así que bueno lo que voy a ocupar para ir a pelear a ver cómo me va es una lanza de metal el arco anticuado arco de fuego con sus respectivas flechas de fuego este pues es para picar este no lo voy a ocupar pero bueno llevo ropa interior antifrío llevo el mega escudo llevo una armadura de pelaje y llevo el prendido de plumas y mis pal en el grupo son dos de dream estos me gustan porque si ya tienes el collar andan afuera contigo sin necesidad de invocarlos y incluso puedes invocar uno tercero y esto para qué me va a servir para cuando dentro con el jefe van a pelear los tres juntos sin necesidad de invocar uno primero y luego quitarlo invocar el otro así que bueno vamos a llevar a esos dos y llevo aparte llevo a force park que es el zorro que para ocuparlo de lanzallamas este lo puedes agarrar y ocuparlo de lanzallamas llevo al line que esté en realidad pues es más bien para yo moverme rápido en el mapa me subo en el día ando volando pero bueno que en las peleas también ataca así que bueno vamos a llevarlo lo que voy a hacer es que los voy a mandar a pelear a ellos mientras yo con el arco pego desde lejos así que bueno vamos a ver cómo nos va y vamos para allá y bueno ahora sí vamos a pelear con el jefe del sindicato rey a ver si lo podemos vencer que es una chica en realidad es una chava y el pal que ocupa creo que es ese que es como pikachu pero gordo jeje no sé cómo se llama ese porque ese no lo tengo todavía ok sow y grisbol bueno es el primer jefe así que bueno vamos a ver cómo nos va vamos a invocar a shaylet y bueno vamos desde lejos vamos a atacar con el arco de flech el arco de fuego vamos a esquivar uy uy lo congeló shaylet a tiempo antes de que me atacara que bueno tiene bastante vida eh tiene 30 mil 550 de vida uy me está miren me puso el me tiró el rayo bueno bien uy le están haciendo bastante daño a shaylet eh yo creo que me lo va a vencer vamos a correr bien pues lo volvió a congelar el shaylet perfecto y bien y lo va empujando vamos a cambiar a ay corre 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 vamos a cambiar a shaylet vamos a invocar a force prep para agarrarlo ahí está de lanzallamas uy dónde está uy ahí me quito todo el escudo perfecto y ahora vamos a cambiar a shaylet de nuevo bájate y vamos a cambiar a shaylet uy hijo de su madre me viene persiguiendo qué peda no es que el shaylet lo empuja para que no se nos acerque uy vientos esquivamos y arco uy lo malo que se me van a acabar las flechas de fuego bueno por lo pronto vamos bien uy uy aguanta mucho este vato uy no me empuje shaylet eso yo creo que vamos a invocar a mi night nitwine uy ahí está ya atacando con con viento el nitwine bien es lo que les digo esos dos pokémones los redrim son muy buenos porque los puedo invocar teniendo otro pokémon invocado y ahí peleamos todos juntos ya le bajamos más de la mitad está aguantando mucho banda uy le voy a disparar a la vieja que va arriba uy ese fue un crítico de 160 vientos uy no le pegué ahí ya me quedan pocas voy a cambiar a a la lanza mi pedo vamos a atacar de cerca buena yo creo que a este no lo puedo capturar porque ya tiene dueño me supongo uy si efectivamente boss eliminado perfecto anda primera victoria contra jefe punto de tecnología anticuada 5 y sacamos un logro perfecto y vamos a montarnos en gris en nitwine torre del sindicato rain completada y ya estamos hasta arriba y ya activo bueno yo ya había subido con el nitwine pero por lo visto una vez que vences al jefe se activa y te suben hasta acá bueno entonces donde está donde está nitwine vamos a llamar a nitwine y vamos a subirnos y bueno el primer jefe vencido aunque yo pensé que me iban a poner algo ahí más chido de ah felicidades eres una chingonería eres el más verga pero no nada más me pusieron boss eliminado y me mandaron al huevo hasta arriba de la torre lo bueno que traigo a mi pokemon volador para bajarme sin necesidad de teletransportarlo ok bueno ya vencimos al jefe y vamos a ver ok y lo puedes volver a vencer pero bueno nosotros ya lo vencimos así que vamos a regresarnos a la base aquí hay una cueva pero ahorita se cerró se abre se abre por determinadas horas yo ya me metí ahí y peleé con un pollo gigante y que bueno ya lo vencimos vamos a regresar a la base a ver que que nos dicen a ver vamos a ver madera piedra órgano de ignición con el órgano de ignición hacen las flechas de fuego tengo a mis pokemon chambeando aquí perfecto y bueno banda entonces ya vencimos al al primer jefe vamos a ver aquí los pal que he conseguido miren de hecho se ven mejor acá ya tengo varios ya tengo bastantes si no saben como conseguir los pokemon le dan aquí le dan en habitat bueno este no tengo el habitat reconocido porque lo saque a este por ejemplo este si este es el habitat donde habitan los rushers y ahí los pueden ir buscando banda oye por si no sabían me dio 5 puntos de 5 puntos de tecnología antigua y ya tengo más tecnología para desbloquear miren todo eso lo puedo desbloquear ahora con lo que hicimos de vencer al primer jefe banda aunque yo esperaba que me dieran algo más pero bueno es el primero vamos a esperar a ver que más da la verdad es que el juego vale mucho la pena banda si les gustan los juegos de supervivencia como arc mezclado con un poco de fornite en la construcción es igual a la de fornite y bueno como es evidente mezclado un poco con tipo de pokemon de mascotas y todo eso la verdad es que es un gran juego me está gustando bastante banda está en game pass y bueno el primer jefe vencido y eso es todo por ahora banda yo soy broken marco y nos vemos en la próxima bye y